Good morning student, quien te habla es el teacher Jonny. El día de hoy estaré con ustedes en la sección del cuarto de secundaria, en la asignatura de álgebra. Chicos, hoy estaremos en este ciclo vacacional. Vamos a ver el tema de productos notables. Acá vamos a realizar ejercicios que están allí en tu compendio, pero donde vamos a utilizar ciertas fórmulas de productos notables. A medida que vamos a realizar cada ejercicio, cada uno de ellos, yo te voy a dar una fórmula que a su vez, esa fórmula está en el compendio. Bueno chicos, vamos a dar inicio con este primer ejercicio. Adelante. Chicos, acá tenemos este ejercicio. Mira lo que vamos a hacer acá. Vamos a utilizar, para resolver este ejercicio, para efectuarlo. Fíjate esto. Esto es, vamos a llamarlo a, vamos a ver para que lo veas así, mira. a menos b elevado al cuadrado menos a menos b a más b, perdón, a más b elevado al cuadrado menos a menos b elevado al cuadrado. Eso es igual por un corolario que tienes allí en el compendio. Esto lo vamos a escribir como 4 ab. ¿Ok? Entonces cuando tengamos eso, eso va a ser 4 ab. En el corolario lo tienes así, ojo, vas a corregirlo porque dice a y este está al cuadrado es aquí, no es al cuadrado aquí. ¿Ok? Pero solamente eso lo corrige en el corolario, pero yo igual estoy estudiando la fórmula. Esta fórmula es la que vamos a utilizar. ¿Bien? Por lo tanto, yo voy a decir que, ojo, esto es mi a y todo esto es el b, el 2y. ¿Ok? x es a y 2y es b. Podemos decir a es igual a x y b es igual a 2y, para que lo vea así. Y aplico esta fórmula. Perdón, entonces será x, de una vez lo vamos a escribir así, por lo tanto va a ser igual a 4, ojo, todo esto, esta parte que está acá es solamente, es para esta fórmula. Entonces tenemos 4, ab es 4 por 2, 4 por x, vamos a colocar así, por 2y. Menos 4xy, ¿por qué 4xy? Por este 4xy, menos 4xy, ¿ok? 4 por 2, 8. 8xy, menos 4xy. Y 8 menos 4, es 4. Entonces colocamos 4xy. Eso es el resultado. Bien, allí, en este ejercicio, ¿cuál vas a marcar? Vas a marcar la opción C. Y avanzas con el siguiente ejercicio. Perdón. Bien chicos, acá en este ejercicio, dice reducir. El mismo procedimiento. Vamos a aplicar ese corolario, ojo, pero, para este, a ver, este dice A más B y este B menos A. Ojo con esto. Bueno, vamos primero a ver esto. Dice A más B y B menos A. Bueno, resulta que yo puedo hacer lo siguiente. Mira lo que vamos a hacer. Quiero que veas esto acá. B menos A al cuadrado, yo lo puedo escribir como, menos, ojo, abro un paréntesis, y coloco A menos B. ¿Ok? Elevado al cuadrado. Y este menos, al elevado al cuadrado, me queda como más. Es decir, me queda positivo. Me voy a colocar el más. Me queda esto, me queda como A menos B al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que te estoy diciendo aquí? Prácticamente, B menos A es igual, B menos A al cuadrado es igual a A menos B al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mira esto. Vamos a hacerlo con un número. B menos A es igual a A menos B al cuadrado. ¿Por qué? Vamos a verlo con un número. 7 menos 3 al cuadrado es igual a 3 menos 7 al cuadrado. ¿Cuánto es 7 menos 3? 7 menos 3, eso es 4 al cuadrado. Es igual a 3 menos 7, eso es menos 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 16, y menos 4 al cuadrado es 16 también. ¿Ves que son iguales? Una igualdad se cumple. Por lo tanto puedo hacer eso. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Te voy a decir, entonces, que esto es igual a A más B al cuadrado. Ojo con esto. Menos A menos B, ¿ok? Al cuadrado. Lo cambié, este fue el que cambié. Lo puedo escribir como A menos B. Al cuadrado. Más, esto sí lo sigo colocando aquí. Más, voy a colocar 2A. Este es un producto notable, ¿ok? Pero vamos a, para que lo veas aquí, más A menos 2B. Al cuadrado. Menos al cuadrado. Menos 4B al cuadrado. Ahora, por la fórmula, la anterior. ¿Ok? La que te dije, la que hicimos anteriormente en el ejercicio anterior. En este, por esta fórmula. Te das cuenta. Que esa la tienes en corolario. Una identidad de Legendre. Allí, vamos a decir que. Esto que está acá, ojo. Solamente esto. Eso es igual a 4. A por B. ¿Ok? Ahora. Como esto es 4A por B. Voy a hacer este producto notable. Coloco más. El primer, ojo. Este es un producto notable que sale por una fórmula. Que es la de trinomio cuadrado perfecto. Búscala allí. En productos notables. En la fórmula del inicio. Trinomio cuadrado perfecto. Pero igual. Yo solamente te voy a nombrar. Como se desarrolla. Esto se llama primer término y segundo término. Y dice así. Ojo, mira como lo voy a decir. El primer término elevado al cuadrado. Es decir, al cuadrado. Como es menos. Colocas menos acá. Dos veces el primer término. Por el segundo término. Ojo. Por 2B. A por B. 2 por A por 2B. Más el segundo término elevado al cuadrado. Ojo. 2B elevado al cuadrado. Eso es igual a 4B cuadrado. Entonces coloco aquí 4B cuadrado. ¿Ok? Ahora viene. Menos A cuadrado. Menos 4B cuadrado. ¿Bien? Coloco menos A cuadrado. Menos 4B cuadrado. Este 4 con AB. Perdón. No lo voy a eliminar todavía. No voy a eliminar nada todavía. Mira lo que vamos a hacer. Ojo. 4AB. Vamos a colocar. ¿Bien? Esto es multiplicación. Ojo con esto. Más A cuadrado. Menos 2 por 2 son 4. 4 AB. Ahorita sí lo voy a eliminar de aquí un ratito. Más. Ojo. 4B cuadrado. Menos A cuadrado. Menos 4B cuadrado. Ahora sí voy a eliminar. Este menos 4B cuadrado con este menos 4B cuadrado. Este más 4AB. O ese 4AB con este menos 4AB. ¿Ok? Este A cuadrado con este menos A cuadrado. Oye. Se eliminó todo. Cuando se elimina todo. ¿Qué me va a quedar? ¿Me quedará 1? No. Me queda 0. Por lo tanto. Me queda 0. Y marcas la opción A. Y avanzamos con otro ejercicio. Bien. Acá tenemos este tercer ejercicio. En este tercer ejercicio. Perdón. Vamos a hacerlo de esta manera. Ojo con esto. Primero que nada. Tomemos esto como un A. Y esto como un B. ¿Por qué? Porque quiero que lo veas como un producto notable. Que es A más B. Elevado al cuadrado. Es A cuadrado. Más. Ya. Eso es A cuadrado. Más. Dos veces. A por B. Más. B cuadrado. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer ese producto notable. Aplicando entonces. Esta propiedad. ¿Ok? Pero recuerda. Considerando que esto es A. Y considerando que esto es B. Vamos a realizarlo. De una vez. Vamos a colocar entonces así. N. Va a ser igual. Vamos a colocar la igualdad acá. El primer término elevado al cuadrado. Ojo. Como se eleva al cuadrado. El primer término. Se elimina la raíz de una vez. Me queda 5. Más. Raíz cuadrada de 24. Esta raíz cuadrada. Que abarca todo. Se elimina. ¿Ok? Más. Dos veces. El primer término. Por el segundo término. Ojo con esto. Voy a hacerlo de una vez. Pero quiero que veas esto. Mira. El primer término. Con el segundo término. Viene siendo raíz. De 5. Vamos a hacerlo así. Porque todo se puede abarcar. Dentro de una raíz. Todo esto es una raíz. 5. Más. Raíz cuadrada de 24. La raíz cuadrada de 24. Por. 5. Menos raíz cuadrada de 24. Esto va a ser el primer término. Por el segundo término. Pero. Esto a su vez. Es raíz cuadrada de. 25. Menos 24. 24. Que a su vez. Es igual a. Raíz cuadrada de 1. Igual a 1. ¿Ves lo que resulta multiplicar el primer término con el segundo término? Ok. ¿Por qué yo saqué que era 25 menos 24? Hay una propiedad que dice que a. Menos b. Por a. Más b. ¿Qué es esto? A. Más b. Por a. Menos b. ¿Lo ves? Eso es igual. Ojo. A esto que te voy a escribir. Eso es igual a. A cuadrado. Menos b cuadrado. Entonces. 5 al cuadrado. ¿Cuánto es? 25. Menos. Raíz cuadrada de 24. Al cuadrado. ¿Cuánto es? 24. Entonces. 25 menos 24. Eso es igual a 1. Por lo tanto. Vamos a sustituirlo de una vez. Para que no se nos haga. Tan extenso el ejercicio. Voy a colocar igual a. 1. Pero por 1. Más. Este término. Elevado al cuadrado. Como lo elevo al cuadrado. La raíz cuadrada se elimina. Me queda. 5. Menos. Raíz cuadrada de 24. ¿Ok? Bien. Ahora. Fíjate en esto. Este menos raíz cuadrada de 24. Con este raíz cuadrada de 24. Se elimina. 5 más 5. 10. Y 2 por 1. 2. 10. Más 2. 12. Entonces. El resultado de ese ejercicio. Es 12. ¿Qué vas a marcar allí? Opción D. Y avanzas con. El siguiente ejercicio. Bien. Acá tenemos este. Muy parecido al otro. Pero aquí vamos a aplicar la propiedad. Que te dije. Que. Simple y llenamente. Que dice. Que A menos B. O A más B. Por decirlo. Se vamos a colocar con A más B. A más B. Por. A menos B. Eso es igual a. A cuadrado. Menos B cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto. P. Ojo. Por esta fórmula. Que la tiene en el compendio también. ¿Cuál es esa? La diferencia de cuadrados. Bien. Allí la tienes. Diferencia de cuadrados. Entonces. Yo digo que P. Allí. Va a ser lo siguiente. Voy a atrasar la línea de fracción aquí. Raíz cuadrada de 5 más 1. Por raíz cuadrada de 5. Menos 1. Eso me queda. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Lo cual es 5. ¿Ok? Menos. 1 al cuadrado es 1. ¿Ok? Ojo. Me queda. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Pero raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Eso es igual a 5. ¿Ves? Por eso lo conozco 5. Menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. ¿Bien? Más. Aquí. Multiplicar esto con esto sería. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Eso es 3. Menos. 1 al cuadrado es 1. ¿Ven? Entonces coloco menos 1. Entre. Al multiplicar raíz cuadrada de 2. Con raíz cuadrada de 2 más 1. Con raíz cuadrada de 2. Menos 1. La misma propiedad. Eso es raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Lo cual es 2. Menos. 1 al cuadrado. Lo cual es 1. Y tenemos lo siguiente. 5 más 3. 8. Menos 2. 6. Acá. 2 menos 1. 1. 6 entre 1. 6. Ese es el resultado. ¿Qué vas a marcar allí? Vamos a marcar la opción D. Y vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien chicos. Fíjate en este ejercicio. Ojo con esto. Voy a multiplicar primero. Este con este. Al multiplicarlo. Por la propiedad que te vuelvo a repetir. Que dice que A más N. Más. A más B en este caso. A más B. Por. A menos B. Eso es igual a al cuadrado. Menos B al cuadrado. Ok. Es por esa propiedad. Bien. Vamos a realizarlo. Decimos lo siguiente. Acá. Vamos a multiplicar. Vamos a que nos va a quedar. Este con este. Nos va a quedar como. X cuadrado. Más N. Perdón. Menos N cuadrado. Ok. ¿Qué multiplica a quién? Al X cuadrado. Más. N cuadrado. ¿Qué multiplica a quién? Al X a la 4. Más. N a la 4. Ok. Vamos con esto. ¿Qué multiplica a quién? Al X a la 8. Más. N a la 8. ¿Qué multiplica a quién? Más. Perdón. N a la 16. Ahora. Mira esto. Esto lo multiplico con esto. También vuelvo a aplicar la propiedad. Me va a quedar como. X. A la 4. Ok. Porque me queda. X a la 2. A la 2. A la 2. Eso es el que la 4. Menos. N a la 2. A la 2. Es N a la 4. Que se multiplica con. Ahora con este. Que está acá. Con X a la 4. Más. N a la 4. N a la 8. Más. N a la 8. Más. N a la 16. Ahora. Este con este. La misma propiedad. Me queda. X a la 4. A la 2. Eso es X a la 8. Menos. N a la 8. Ok. Que multiplica. Al X a la 8. Más. N. A la 8. Más. N. A la 16. Ahora. Al multiplicar este con este. Me va a quedar. X a la 16. Ya que es. X a la 8. A la 2. Eso es. X a la 16. Menos. N. A la 16. Más. N. A la 16. Que es este. Que está acá. Este menos. N a la 16. Con este. N a la 16. Se simplifica. O se elimina. Y me queda solamente. X. Elevado a la. 16. Ok. X elevado a la 16. Que vas a hacer allí. Vas a marcar. La opción. C. Bien. Y vamos a avanzar con otro ejercicio. En este ejercicio lo que nos dice. Luego de efectuar. Esto que tenemos acá. Se obtiene. Vamos a ver cuál es el resultado. Oye. Hay que hacer. Una fórmula. Que yo te la voy a dar ahora. Aquí. Vamos a ver si esa fórmula. Está en tu compendio. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Si nos damos cuenta. En tu compendio. Tienes una que dice. Producto de dos binomios. Con término común. Eso sucede cuando. Tenemos lo siguiente. Yo tengo. Más A. Por X. Más B. Eso es igual a. X cuadrado. Más. A más B. Por X. Más. A B. Ok. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Tanto a estas dos. A esta multiplicación. Como a esta. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos por parte. Decimos que. El E. Va a ser igual a. X. Al cuadrado. Ok. Más. Uno más dos. Tres. Tres. Por X. Ok. Más. Uno por dos. Dos. Y listo. Ahora viene más. Perdón. Este por este. Aquí. Será. X cuadrado. Más. Tres más cuatro. Siete. Siete. X. Más. Tres por cuatro. Doce. Doce. Menos. Dos. X por X. Es dos. X cuadrado. Menos dos. Por cinco. Menos dos. X por cinco. Menos. Diez. X. Ok. Ahora. Fíjate. X cuadrado. X cuadrado. Más. X cuadrado. Eso es. 2X cuadrado. Perdón. Vamos a verlo así. E va a ser igual a 2X cuadrado. 3X. 3X. Más 7X acá. Eso es. Más. 10X. Para que lo veas así. Ya hice X cuadrado. Mira. Hice este X cuadrado con este X cuadrado. Este 3X con este 7X. Ok. Ahora este 2 más 12. Eso es. 14. Más 14. Menos. Este es X cuadrado. 2X cuadrado. Menos. 10X. Este 2X cuadrado. Con este 2X cuadrado. Se eliminan. Este 10X. Con este menos 10X. Se eliminan. Ok. Que me queda. Me queda que E. Es igual a. Solamente E va a ser igual a 14. Ok. Vamos a hacerlo bien. E igual a 14. Bien. Por lo tanto. Allí. En este ejercicio que es. El 8. Perdón. Este ejercicio es el 7. Vas a marcar. La opción B. La B. Y lo vas a dejar. O lo vamos a dejar. Hasta acá. Marca la opción B. Y lo dejamos hasta acá. Quiero. Que realices. Cualquier ejercicio que quedó de allí. O escoge. Uno de ellos. Te voy a colocar que escojas uno solamente. Y. Intenta hacerlo. Ok. ¿Cuál te aconsejo? Te aconsejo que hagas el 10. Si lo quieres. Si lo deseas. Bien chicos. También puedes hacer el 9. Aplicando cualquier propiedad que tú quieras. Bueno. Te deseo un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.